Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo agregar el filtro que hace ver que sus vídeos se vean oscuros en CatCut Este filtro lo he visto mucho en TikTok, las personas que van al gimnasio lo colocan en sus vídeos y hacen ver que el vídeo se vea muy chévere, me llamó la atención para crear mis vídeos y en esos vídeos yo entraba a los comentarios para ver si de pronto dejaban cuál es el filtro nadie lo dejaba, todo el mundo preguntaba cuál es el filtro, cuál es el filtro entonces ya agregué cuál es el filtro y como hay muchas personas interesadas en el filtro pues vamos a ver cómo colocarlo entonces vamos a entrar en CatCut, recuerden que es en CatCut yo lo voy a hacer en el celular, recuerden que ya hay CatCut para PC por aquí les voy a dejar el vídeo por si quieren echarle un vistazo listo, entonces acá agregar proyecto bueno si no tienen la aplicación, descargan, se llama CatCut y una vez la tengan instalada les voy a mostrar de esta forma simple acá le dan clic en agregar proyecto, acá agregamos el vídeo le damos clic en agregar, aquí le voy a bajar el volumen para que no interfiera conmigo listo, entonces ahí ya tenemos el vídeo, vamos al principio listo y aquí abajo nos van a salir unas opciones vamos a buscar la opción que dice filtros listo, aquí debemos de ir buscando algún filtro que nos guste entonces colocamos, hay muchos filtros, a mí me gustó mucho uno por acá ese me gustó, ese que está por acá dice Urbanoide ese me gustó, pero por acá hay otro más chévere ustedes deben de ir probando diferentes filtros yo no puedo probarlos todos porque haría el vídeo muy largo pero a mí me gustó ese y uno por acá que dice película y este también me gustó, saturación o verde anar ustedes deben de ir mirando a varios filtros a ver cuál les gusta entonces acá le damos clic en el filtro que queremos ahí ya se colocó el filtro, acá abajo le damos clic en aceptar y listo, ya tenemos el filtro, ahora nos vamos a ir aquí abajo nos aparecen otra de las opciones le damos clic atrás bueno ahí como que no coloque el filtro porque acá no me aparece en la parte de abajo vamos a colocarlo nuevamente, filtros y voy a probar con este para no ir hasta el otro lado entonces cualquier filtro, ustedes seleccionan el que quieran uno de los selecciones, damos, listo, en este se me quedó aquí abajo entonces nos damos de cuenta porque aquí abajo nos aparece pues algo moradito diciendo que ya está el filtro en todo el vídeo si no les aparece en todo el vídeo, por ejemplo, bueno voy a quitar esto por ejemplo si esto solo les aparece al principio pues de aquí lo pueden estirar hasta terminar el vídeo o la parte que ustedes quieran del filtro listo, entonces ya tenemos el filtro aquí nos vamos a, bueno a cualquier parte del vídeo ahora sí, en la parte de abajo, acá en la flechita, atrás acá nos aparece filtro y ajustar filtro por si no nos gusta ese y queremos cambiarlo y ajustar es la parte importante para que el vídeo se vea oscuro ajustar y aquí lo importante es brillo y contraste entonces nos vamos a brillo y lo vamos a llevar hacia atrás entonces que tan oscuro ustedes lo quieran pues ahí van decidiendo si ustedes ven que ahí está muy oscuro y lo quieren más clarito pues lo ponen en 20 y si lo quieren totalmente lo colocan al 100% entonces yo lo dejaría no sé, por ahí en 20 y nos vamos a contraste y acá también vamos mirando si nos gusta para positivo es decir al lado derecho o negativo como pueden ver el negativo lo pone como más clarito entonces lo traeríamos un poquito hacia este lado por ahí un 11 yo estoy dando el ejemplo con mi vídeo pero ustedes lo van a ajustar a su gusto listo aquí ya tenemos el vídeo oscuro si le damos clic en play ahí se ve oscuro ustedes lo pueden configurar para que se vea mucho más oscuro en este caso las letras se ven no se ven muy bien porque ese vídeo ya tenía las letras pero por ejemplo si yo le doy clic bueno atrás atrás listo ya está con con el filtro si queremos colocarle texto entonces nos vamos donde dice texto vamos a buscar acá está texto y vamos a colocar no subtítulos automáticos sino cualquier subtítulo como pueden ver ahí ya las letras se ven bien entonces coloquemos ejemplo de texto con filtro si el vídeo ya tiene las letras pues obviamente no se va a ver bien pero si después de colocarle el filtro le colocamos las letras pues se va a ver bueno lo voy a dejar así se va a ver totalmente bien esta es la forma de colocar el filtro oscuro en cut cut